Buenos días a todos. Excelentísimo señor consejero de Cultura, querido Gonzalo. También saludos al presidente de Promecal, al director del diario Burgos, a mi familia que está aquí, a los representantes públicos, procuradores en cortes, también a los representantes municipales, delegado territorial de la Junta y personalidades ilustres, amigos todos, queridos vecinos de Burgos. Como sabéis, yo me crié aquí, entre el Arlanzón y el río Vena, en el colegio Lasalle de Burgos, y aquí está mi casa, como ha tenido a bien decir Álvaro. Nada de lo que pasa a Burgos me es ajeno. Una frase que dijo el consejero de Cultura en su entrevista al diario Burgos, y es que él, como no era objeto, no era objetivo, como era sujeto, era subjetivo. Entonces, yo en todas las cosas que conciernen a Burgos, para ser francos, no soy objetivo, soy subjetivo porque lo siento como propio y por eso tengo un interés especial en todo lo que aquí concierne. A mí me gustaría empezar diciendo que una cosa que ha dicho Álvaro y es que muchos territorios, muchas administraciones públicas, muchos partidos políticos han despreciado durante mucho tiempo la cultura. Parecía que las políticas culturales eran un tema menor, un tema infrapresupuestado, un tema al que había que prestar una menor atención, y nosotros, sin embargo, demostramos lo contrario. Es público y notorio que cuando se celebraron las negociaciones para la conformación del Gobierno regional de coalición, una de las consejerías que nosotros pedimos fue la de Cultura, y por eso la gestiona Gonzalo con tanta maestría. Pedimos la cultura porque la cultura está en la esencia, en la personalidad y en la identidad de todos los pueblos, incluidos este pueblo castellano, este pueblo leones, españoles todos, y nosotros leímos esa importancia desde el principio. En muchas ocasiones se dice que, vamos, se apela a un concepto que es la batalla cultural. Mucha gente no sabe exactamente qué se quiere decir con eso, en un término tan beligerante, vinculado con la cultura. Pues bueno, la batalla cultural trasladada a lo que nosotros gestionamos desde la Junta de Castilla y León, es decir, a los castellanos y leoneses, que el Camino de Santiago es parte de su identidad y la difusión de la religión cristiana por Europa. Es decir, que la Catedral Santa María de Burgos es patrimonio de la humanidad, pero además es un templo de Dios que tenemos que proteger y que tenemos que potenciar. Es decir, que en Atapuerca está el origen del hombre, y es decir, que el español tiene su origen en Burgos y además es el castellano, que es la lengua común de todos los españoles, que como sabemos está encontrando tantas dificultades en algunas comunidades autónomas de España. Entonces, para nosotros, por ese motivo, gestionar la Consejería de Cultura era una cuestión de primer orden, y por eso la pedimos y por eso Gonzalo es consejero, de lo cual me siento profundamente orgulloso. Además, que la batalla cultural tiene una importancia imprescindible. Decía el filósofo italiano Gramsci que todo cambio político ha precedido un cambio cultural, y nosotros tenemos la convicción de que para que haya un cambio político en España, algo en lo que quizás muchos aquí coincidamos que es necesario, tiene que haber previamente un cambio cultural, ¿no? Hacia un modelo distinto de pensamiento, de sociedad, de entender lo que es el colectivo, la comunidad, y en eso estamos. Pero bueno, no me quiero desviar, estamos aquí para hablar de Burgos, para hablar de Burgos como vanguardia cultural, y de qué estamos haciendo desde la Junta de Castilla y León para potenciar esto. Se han mencionado algunos temas, y creo que voy a empezar por el final, y es que, como todo el mundo conoce, porque así lo ha demostrado la ciencia, en eso ha tenido mucho que ver el Instituto Castellano y Leones de la Lengua, que ha dirigido nuestro consejero, el origen del castellano está en el monasterio de Valpuesta, en la colegiata de Valpuesta, y en otros centros de la provincia de Burgos. A mí me gustaría hablar de este tema, así como preámbulo, dejar dicho, porque a veces introduce como elemento de discusión que esto no va en contra de nadie, o sea, esto no va en contra de Salamanca, no va en contra de San Millán de la Cogolla, esto va para ensanchar los orígenes del castellano, los orígenes del español. No se trata de utilizar los cartularios de Valpuesta como arma arrojadiza contra los que se encontraron los documentos de San Millán de la Cogolla, ni mucho menos. Pero bueno, lo que sí que tenemos claro nosotros es que vamos a defender siempre la verdad científica, y si los primeros vestigios del castellano en España están ubicados en la provincia de Burgos, consideramos que la Administración que tiene esas competencias, que es la Junta de Castilla y León, debía potenciarlo. Y por eso, desde nuestra entrada en el Gobierno de Castilla y León, decidimos impulsar este tema y darle la importancia real que tiene, como anunció desde un primer momento el consejero de Cultura, y es que vamos a ubicar en la ciudad de Burgos el centro de los orígenes del español. Y eso, además, va a tener unas ubicaciones accesorias, pues no solo en Valpuesta, también las van a tener, sin lugar a dudas, en Silos, lo va a tener en Covarrubias y va a tener también cierta importancia la actividad que se va a desarrollar en San Pedro de Cardeña, en Oña y en otras ubicaciones. Y creemos que esto es de justicia hacerlo, porque Burgos se merece ese reconocimiento. Y, además, a mí me gustaría decir que esto tiene una incidencia evidente en el turismo, en zonas que han quedado muy deprimidas, como toda esa que es cercana a la zona de la provincia de Álava, del norte de Burgos. Pero, además, creo que la ciudad de Burgos, aparte de la actividad económica, de una cierta vitalidad que puede haber perdido, lo que necesita es más autoestima colectiva. O sea, en Burgos lo que necesitamos es creérnoslo un poco. Lo ha dicho el director del diario Burgos, Álvaro Melcón, necesitamos creernos que somos una ciudad de vanguardia cultural. Necesitamos saber que tenemos un legado cultural del que sentirnos orgullosos, que somos herederos de una historia de la que también sentirnos orgullosos. Y, por tanto, tenemos que potenciar todas aquellas cuestiones que sirvan para reforzar nuestra identidad colectiva. Y una de ellas es decir que Burgos es origen del español. Todo esto se ha traducido en algunas actuaciones que ya hemos hecho desde la Junta de Castilla y León. También, como es, sin lugar a dudas, la relación que tenemos con el centro de interpretación del libro en el pueblo de Coarrubias, un pueblo con el que tampoco soy objetivo, porque ahí me he criado, ahí he aprendido a andar en bici, ahí tengo parte de los recuerdos de mi infancia. Y ahí tenemos en el archivo del adelantado de Castilla el centro de interpretación del libro, que va a servir para difundir Burgos como origen del español y, además, para hacer más actividades en el ámbito literario. Pero, bueno, como diré, pronto anunciaremos un plan para ir anunciando la inauguración de distintas actuaciones. Entre ellas me ha adelantado el consejero que en los próximos meses podremos hacer una actuación sobre la casa quemada de Valpuesta y otras que tenemos pendientes, pero siempre teniendo los pies en la tierra, porque muchos de vosotros que habréis estado allí sabréis que aquello está completamente abandonado en una situación que da verdadera pena y esto no vamos a conseguir potenciarlo e inaugurarlo de la noche a la mañana. Me gustaría más hablar, porque el tiempo es limitado, de los tres bienes patrimonio de la Unesco que tenemos en Burgos, empezando por el Camino de Santiago. El Camino de Santiago ha sido un eje vertebrador que nos ha dado una enorme riqueza como fuente de turismo en la provincia de Burgos y en las demás provincias de Castilla y León, pero hemos visto algunas deficiencias, lo cual nos ha llevado a acordar la digitalización del camino, hemos acordado también la mejora de la señalización, que estaba en estado mejorable y además hemos acordado actuaciones en particular en la provincia de Burgos, si no me equivoco, consejero, en la calle Real de Castrojeriz, sin ir más lejos para la pavimentación y mejora de lo que es la estructura del camino, para volver a hacerlo atractivo y no darnos por satisfechos demasiado pronto, porque es cierto que el Camino de Santiago lo conoce gente por todo el mundo, pero somos miles de millones de personas en el planeta Tierra y creo que debemos ser ambiciosos y procurar que más personas vengan a nuestra Tierra, a Castilla y León, en particular a Burgos, a realizar el Camino de Santiago. Además, me gustaría hablar de Atapuerca, aquí estamos, está su directora, por ahí, a la que tuvimos el placer de nombrar hace unos meses, y una de las cuestiones de las que nos sentimos más orgullosos, la verdad es que la Consejería de Cultura aterrizó con una cantidad de retos infinitos, uno de ellos fue poner orden en la Fundación Atapuerca, encargarse de que haya un relevo generacional en quienes lideraban el proyecto, y creo que esto es un éxito que hay que reconocerle al equipo liderado por don Gonzalo. Pues Atapuerca, como todo el mundo sabe, hace que Burgos sea capital mundial de la prehistoria, capital mundial de la arqueología, y este Museo de la Evolución Humana es buena muestra de ello. Hace unos meses, en julio, se descubrió una cuestión que fue anunciada a nivel internacional, que fue un trozo de la cara, si me lo recuerdan por ahí por el fondo, lo cual volvió a situar a Burgos en el mapa cultural de difusión, de socialización y de protección de la arqueología, y en particular de la arqueología prehistórica. Nosotros, de la Junta de Castileón, también hemos sabido reconocer que este es un gran activo cultural de Castileón, me atrevo a decir que uno de los principales, y por eso hemos seguido dotándolo presupuestariamente con 300.000 euros, si no me equivoco, consejero, para el yacimiento del penal, para la nueva infraestructura, también para reforzar la infraestructura que ya existe en IBEAS de Juarros, y además con más dinero para la Fundación, para que puedan realizar sus actividades ordinarias, y así llegar, creo, a los 6 millones de visitantes que estamos a punto de conseguir para todo el sistema Tapuerca, no solo para el museo, sino también para los yacimientos y los centros accesorios de investigación. Y ahí Burgos siempre va a tener a la Junta de Castileón, a este gobierno en particular, para seguir apoyando ese proyecto. Y después, con la Catedral de Santa María, la Catedral de Burgos, probablemente nuestro mayor símbolo de identidad, por lo que más se nos reconoce en el exterior, este gobierno de la Junta de Castileón también ha asumido el reto de potenciar la visibilidad de la Catedral, de darle la importancia que tiene, acaba de finalizar el octavo centenario, aquí tenemos a una de las personas que más se ha esforzado para darle visibilidad, pero nosotros, al llegar a la Junta de Castileón, al gobierno de la Junta de Castileón, recibimos el reto de decidir qué hacíamos con una cuestión que ha sido objeto de mucha polémica en la ciudad de Burgos. Yo creo que una polémica injustificada, y es que la Catedral de Burgos tiene unas puertas en la fachada principal que ha sido objeto de debate si debían ser sustituidas o no. Y ahí se ha encargado, por parte de la Iglesia, al mejor artista contemporáneo que hay en España, que es Antonio López, unas puertas que yo he tenido ocasión de visitar. Esas son algunas de las mieles de estar en esta batalla política, haber podido conocer al mejor artista contemporáneo que ahora mismo en España, que es Antonio López, que el hombre está haciendo una de sus últimas obras, al menos una de sus últimas grandes obras de su vida como artista. Y la verdad es que yo quedé impresionado, no tenía un criterio claro al respecto, y lo cierto es que las puertas que está haciendo Antonio López son dignas de admiración. Nosotros somos conscientes de que tenemos un enorme reto para proteger la situación actual en cuanto a la UNESCO de la Catedral, como bien cultural singular protegido por la UNESCO, pero vamos a hacer todo lo que sea posible, con todas las garantías, siguiendo todo el cauce legal, como no puede ser de otro modo, para que esas puertas puedan ser instaladas en la Catedral de Burgos. Ese ha sido mi deseo, así se lo he trasladado al consejero, así se lo he trasladado al director general, a Charlie, y se van a seguir todos los cauces procedimentales, legales, y la consejería va a asumir el liderazgo para que las puertas puedan ser instaladas, al ser una decisión positiva para la ciudad de Burgos, que nos va a situar a la vanguardia cultural, y que va a permitir que, como fue con la escalera dorada en su momento, pues esta generación pueda imprimir su sello a un templo que está vivo y que debe seguir siendo referente a nivel internacional, a nivel estilístico, a nivel de patrimonio cultural. Pues, aparte de estos temas, aquí tenemos a personas que han estado involucradas en la negociación del acuerdo con las diócesis, ahora que hablamos de templos eclesiásticos, para la conservación, para la divulgación, para la digitalización de los bienes de la Iglesia en la Junta de Castilla y León, y también lo vamos a potenciar. Por otro lado, me gustaría hablar del Palacio de Avellaneda, que hemos sacado a licitación, y esto inaugura un nuevo modelo de gestión cultural en Castilla y León, hemos sacado a licitación el Palacio de Avellaneda, para que así podamos hacer que el patrimonio cultural en Castilla y León esté orientado a la rentabilidad y que sirva de elemento tractor y elemento de fijación de población y de empleo en el medio rural. Nos hemos querido fijar en las personas que lo estaban haciendo bien, por ejemplo, en la hacienda Azorita de Salamanca, con Abadilla Retuerta en Valladolid, y creemos que en estos tiempos en los que se abusa tanto el término sostenibilidad, no hay nada más sostenible que utilizar el patrimonio cultural e histórico para atraer riqueza y para fijar población en el medio rural. Pues en fin, he tratado los temas principales, creo que me dejo unos cuantos, porque es mucho el trabajo que hemos desarrollado desde la Junta de Castilla y León. Me gustaría decir que uno de mis colaboradores el otro día iba desde Burgos, venía desde el sur de España, iba desde Burgos hacia San Sebastián y veía con envidia cómo había americanos en el tren hablando en inglés, que lógicamente se iban de camino a visitar el Cursal, a visitar el Guggenheim quizás, o a comer en los restaurantes de Arzac y demás cocineros vascos, y que sentía esa envidia de por qué en Castilla y León, con la riqueza, con el potencial que tenemos, pues no estábamos siendo capaces aún de atraer todo ese turismo internacional. Y nosotros, quiero decir aquí públicamente, que hemos asumido ese reto, tenemos la ambición de dar a conocer Castilla y León en el exterior y de potenciar el tándem patrimonio histórico y gastronomía en Castilla y León. Para eso, estamos poniendo toda la carne en el asador y hemos conformado ya grupos de trabajo en los que estamos incluyendo a los principales cocineros estrella Michelin, a personas referentes del mundo de la gastronomía, del vino, para ver cómo podemos potenciar la imagen de Castilla y León en el exterior para así traer más turismo a Castilla y León. Un sector, el del turismo, que a nadie se lo olvide, no es menor, implica un 10% del PIB de Castilla y León y nosotros lo que queremos es que vaya cogiendo cada vez más peso. Me voy y dejo la palabra con la tranquilidad de que luego hay turno de preguntas y que estaré encantado de contestar a todas ellas y me gustaría dar la palabra a Gonzalo Santonja. Yo hace unos meses estaba leyendo un libro que para la gente que no somos de la política como yo es imprescindible antes de entrar en este huracán de la política que es el príncipe de Nicolás Maquiavelo, además la versión que comentaba por Napoleón Bonaparte, alguien que envidiaba a Fernando el Católico y que quería imitarle y ser tan grande como él, lo cual no consiguió. Pero el caso es que hay un capítulo del príncipe de Maquiavelo que habla de los consejeros del príncipe y empieza diciendo que esa es una de las grandes decisiones que tiene que tomar, en este caso un príncipe, pero bueno, yo trasladando a mi caso particular un líder político, decidir quiénes van a ser sus consejeros. Dice que este es un acto que tiene que abordar con inteligencia y prudencia. Pues la nota al pie de Napoleón Bonaparte, que recuerdo de memoria que es la 650, dice que a veces el mejor consejero es el que está siendo más denostado y lo cierto es que Gonzalo Santonja, que es un referente en muchas áreas, incluida la palolingüística, que es una que nos ocupa ahora, ha sido uno de los más atacados de manera completamente injusta por la prensa de izquierda, que ha querido cuestionar un perfil que para nosotros ha sido fundamental, que es alguien sabio, es alguien trabajador, es alguien que ha asumido este reto con ilusión y que va a situar Castilla y León en el mapa internacional como un referente cultural. Por eso, antes de darle la palabra a don Gonzalo, me gustaría decir que efectivamente el nombramiento de Gonzalo ha sido una decisión sabia, inteligente y prudente, a pesar de todos los enemigos que se erigieron contra él a la hora de su nombramiento y que estoy muy orgulloso de él y que voy a escuchar con mucha atención sus sabias palabras. Gracias. 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 Gracias.